¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotros, el equipo de Noticias 22, marchamos junto a estas mujeres y pudimos percibir su angustia, su dolor y hasta sus miedos por supuestos abusos sexuales. ¡Mami, ¿te escuchas? ¡Estamos en la lucha! Es el grito de más de 300 almas que se unen en una sola demanda. ¡El pueblo unero! Es un río humano que se despliega por el Boulevard Ocean frente a los mejores hoteles en Long Beach. Son las camareras que piden un alto al abuso. Me da nada más 30 minutos para limpiar una suite. Por mi condición, mi discapacidad se me hace difícil. Ahorita estoy pidiendo que me den un cuarto por hora. Regina es una de las cientos de empleadas que cada día tiene que lavar 18 baños y arreglar 18 camas. Cada colchón, dice, pesa hasta 120 libras. Su condición especial no la limita. Yo tengo que hacer el mismo trabajo que mis demás compañeras de recamareras. ¿Y en el mismo tiempo? En el mismo tiempo. Y con lágrimas en sus ojos nos dice que no tienen consideración con ella. Porque he pedido en mi lugar de trabajo que me den acomodaciones y hasta hoy día me las han negado. A pesar de que la economía de Long Beach se ve impactada con 16 millones de dólares anualmente que ofrecen los hoteles y el 85% de la mano laboral son mujeres, ellas dicen que esta protesta no es por un aumento salarial. Tienen condiciones de trabajo muy abusivas, se enfrentan a acoso sexual. ¿Tú has sido víctima de abuso sexual? En varias ocasiones sí. ¿Cómo te escapaste tú de esa situación? Iba eréctil, o sea, yo tuve mucho pánico. Cerré la puerta y hablé de seguridad, pero se tardaron mucho tiempo. Para este tiempo que yo llamé, él se fue con dos personas más. Según un estudio realizado por Long Beach Coalition, el 82% de las camareras son abusadas verbal o sexualmente por clientes. El 62% de estos casos no se reportan. También estamos pidiéndole a los concejales de la ciudad que hagan una ley que vaya a ayudar a los trabajadores de aquí. Noticias 22 habló a varios de los hoteles en donde estas mujeres protestaron y ellos dijeron que simplemente no tenían comentarios para hacer la marcha, concluyó en el ayuntamiento de esta ciudad. Yo soy Socorro Cruz reportándoles desde Long Beach para Noticias 22 Mundo Fox, la voz de tu ciudad. Muy buenas noches. Vuelvo al estudio.